El héroe de la espada, Blade, se tenía muy bien merecido lo que le había ocurrido, profanada hasta que su corazón se rompa y una vez, perdiendo la voluntad de luchar, devorada a manos de sus enemigos. No obstante, si yo te contara de que esta escena se encuentra incompleta, pues esta ejecución fue un poco más brutal en sus textos de novela que en el anime, ¿tú me lo creerías? Oh sí señores, pues eso es lo que exactamente ocurrió, solamente pudimos apreciar el 70% de esta vendetta. Escúchame bien lo que voy a mencionar. Según la novela, Blade no se encontraba entera cuando los hombres empezaron a profanarla, sino que anteriormente había sido mutilada. Keiaru, cuando le revela que es un hombre y utiliza veneno para limitar sus movimientos, la empuja contra el suelo y la obliga a reconocer quién es el que tiene el control en esta situación. Con un cuchillo, empieza a mutilar los dedos del héroe de la espada empezando por el meñique. El dolor que contrajo esa acción fue abismal. Blade gritó con todas sus fuerzas, maldijo a Keiaru desde lo profundo de su alma y le dijo que lo iba a matar, sin importar lo que pasara o lo que hiciera, definitivamente acabaría con él. Pero estos gritos de ira y furia, lo único que hicieron fue que este muchacho se excitara aún más y empezó a perseguir con los siguientes dedos. No fue hasta que perdió todos los de la mano izquierda en la que ella por fin entendió su posición y empezó a suplicar por piedad. Si este héroe no lo hubiera secuestrado ni tampoco intentado profanar, seguramente la venganza hubiera terminado aquí. Con cortarle todos los dedos de una mano, su camino como espadachina o como guerrera había terminado, pues ya sería incapaz de blandir una espada en correctas condiciones. Nunca más podría volver al campo de batalla. Pero que eres un maníaco, tú y yo lo sabemos, él no le bastaría con arruinarle la vida. Quería darle el escarmiento más original que pudiera concebir para así vengar tanto lo que ella le hizo a su versión femenina como a la de las demás chicas que en alguna oportunidad murieran a manos de esta lesbiana depravada. Y así empieza la ejecución que muchos aclamaron en el anime. Sinceramente yo considero que Kairos está siendo cada vez más original al momento de causar sus vindictas. Oh, y discúlpenme, olvidé comentar referente a un aspecto adicional que pasó en esta vendetta. Luego de que el héroe de la espada había perdido los dedos de su mano izquierda, cae inconsciente por el shock y el dolor. Entonces, Kairos busca en la habitación un saco, una lona que generalmente Blade utilizaba para sacar los cuerpos de las víctimas con las cuales se sobrepasaban y no eran capaces de sobrevivir a, como diría el meme, su estilo neutrón. Utilizando Transformation Hill toma la apariencia de Blade. A ella la mete dentro de un saco y la saca, hoy me rimó, arrastrándola durante todo el camino hasta que finalmente llega al lugar donde se festejaría el banquete, donde el plato principal era carnita de héroe. ¿Damas? ¿Caballeros? ¿Demonios invocados debido a mis cánticos satánicos? Lo que ustedes escucharon fue el resultado de hacer un contraste entre ambas fuentes principales, la serie animada que estamos disfrutando y la novela que desafortunadamente no muchos leen. Pero para eso vine el día de hoy. Este servidor les ahorrará ese tedioso trabajo para que así podamos disfrutar de aquellos detalles que son imposibles de adaptar en la corta duración de 24 minutos. Así que si te interesa, por favor acomódate en la silla, sube el almuerzo o la cena para que puedas comer mientras disfrutas de estos emocionantes y deliciosos datos que no sabías y empecemos con número 1. Después de que aquellos hombres terminaran de devorar a Blade, el héroe de la espada, inmediatamente se abalanzaron hacia Kearu para tratar de compartir el destino de su anterior víctima. No obstante, él ni siquiera dejó que se acercaran. Tomó una espada que tenía a la mano y los tajó a todos en picadillo. Para justificar sus acciones, él dijo que fue realizado en defensa propia. Además, dejar vivos a un trío de monstruos que asaltarían inmediatamente a cualquier mujer que se cruce en su camino sería algo increíblemente peligroso. Por ende, hacer servicio comunitario sería eliminarlos a ellos para que la sociedad sea un lugar mejor y pacífico. Número 2. La fortaleza de Ojo de Halcón no se encuentra en sus atributos ni en su poder físico, sino en su capacidad de percepción. Aquellos ojos le permiten detectar absolutamente todos los cambios que ocurren en el campo de batalla, incluso tener una leve premonición sobre el futuro. El problema es que esto mismo también es su principal debilidad. Debido a que su cerebro se carga con cantidades asombrosas de información, su resistencia y su estamina mental suelen agotarse de una forma alarmante. Él no es capaz de soportar combates alargados. Eventualmente se sobrecalentaría y empezaría a hacerse más lento. Ya no respondería de la misma forma en cómo comenzó el combate. Es decir, mientras la batalla se alarga un segundo más, las posibilidades de victoria del Ojo de Halcón se reducen de forma proporcional. Número 3. El armamento divino de Kiaru le proporciona inmortalidad en su aspecto defectivo. Al conectarse directamente con el cuerpo del héroe sanador, éste puede activar de forma automática el conjuro sanar. Es decir, no importa si él pierde la conciencia o si ingiriera un veneno que no le permitiera mover ni siquiera un solo dedo de su cuerpo. Esta armadura, al momento de detectar cualquier tipo de anomalía, inmediatamente invocaría el conjuro heal sobre sí mismo. Así que, siempre y cuando el héroe sanador no recibiera una muerte instantánea, un insta-kill o se quede sin mana, debería ser capaz de soportar cualquier tipo de ataque que se lanzara sobre él mismo. No importa si perdiera un brazo, lo decapitaran o su cabeza sea aplastada. Bueno, de lo último no estoy completamente seguro. Cuando el cuerpo pierde la cabeza, éste no muere de forma instantánea. Lo que se pierde es la conciencia, es decir, la capacidad de poder controlarlo todo. Pero el cuerpo, en teoría, sigue vivo. Y si éste está vivo, entonces debería ser capaz de aplicar heal sobre sí mismo para recuperar su cabeza. Eso ya es un aspecto que, lastimosamente, aún no ha tenido la oportunidad de comprobarlo en la novela. Yo diría que el armadura inmortal no es capaz de recuperarlo si este sujeto explota en mil pedazos. Número 4. La desaparición del héroe de la espada realmente fue un acontecimiento muy preocupante para todo el ejército de Giorad que había venido a esta ciudad. Se dice que un solo héroe tiene la capacidad de enfrentar entre 10 mil a 20 mil soldados por su propia cuenta. Entonces, si éste hubiera desaparecido y posiblemente muerto, significa que se encontraban en la presencia de un demonio o un monstruo capaz de derrotarlo. Es decir, con una fuerza o un activo similar o igual a 10 mil o 20 mil soldados. Realmente estaban muy preocupados por esta situación. La princesa Knorr empezó a calcular las posibilidades de que ella estaba muerta entre un 80 a 90% debido a una trampa de miel. Podría haber sido un guerrero increíblemente poderoso, pero tenía una seria desventaja. Y es que ella es muy libidinosa. Si la hubieran tentado, la hubieran seducido y con la guardia baja la hubieran apuñalado, seguramente no tendría ni la más mínima posibilidad de salir viva. Número 5. El anime no mostró el actuar tras bambalinas de Kearu para tratar de salvar la ciudad. Él, el día anterior, se había infiltrado entre las tropas de los soldados como si fuera un capital de escuadrón. Había tomado prestado la cara de uno que accidentalmente le había tocado al trasero a Setsuna y después se puso de forma iracunda tratando de eliminar a Kearu. En defensa personal, ese sujeto le dio un golpe en la barbilla la cual le destrozó el cuello. Tomó su cuerpo, su apariencia y se fue hacia las bodegas en donde el ejército había depositado su vino. Y en este, deposita unas cuantas gotas de veneno de monstruo que tienen efecto retardado. No pasaría sino hasta un día entero antes de que presenten o manifiesten sus síntomas de una diarrea extrema y dolorosa. Así que, cuando el día de mañana se lleva a cabo la ejecución, a mitad de combate ellos van a sufrir un terrible dolor de estómago y sus traseros, sin ser capaz de contenerlo, estarían explotando por todas partes, derramando cantidades horripilantes y fétidas de materia fecal, haciendo de esta forma imposible seguir el combate. Ahí sería cuando Kearu aprovecharía para tratar de eliminar a todos los enemigos posibles y también, si Hawk había tomado también ese vino, eliminarlo y ejecutarlo mientras estuviera vulnerable. Afortunada o desafortunadamente, la princesa Nor no bebió de este elixir debido a que ella no le gusta el alcohol. Desde su punto de vista le parece muy amargo y prefirió tomar jugo. Ah, y ahora que estamos en esta misma imagen, pudimos apreciar de que la princesa había enviado a sus mismos soldados infiltrados para que empezaran el alboroto y así los guardias tuvieran una justificación para atacar a la población natural. Pero en la novela, esto no fue necesario. Los mismos demonios y humanos empezaron a quejarse en la cara de la princesa, les dijeron de que ella era una ignorante, de que no tenía derecho para hablar pues estos al principio los habían abandonado y luego empezaron a lanzarles piedras. Ahí fue cuando los soldados desenvainaron sus armas y atacaron a la población sin que ellos hubieran agredido de una forma directa a la princesa. De paso lanzó un argumento hacia el cielo. Los humanos que aún no se les haya lavado el cerebro y estén dispuestos a ayudarnos, muy bienvenidamente se les recibiría en la nueva ciudad que estaba a punto de formarse. Es decir, que si los humanos estaban dispuestos a traicionar a los demonios, se les permitiría vivir y por la culpa seguramente seguirían la historia que Noor estaba contando y tejiendo en este mismo momento. Número 6 Bueno, realmente Kearu no hizo mucho para evitar la muerte de los demonios. Sabía lo que iba a pasar y su plan de contingencia realmente estaba puesto para el mediodía. Al ejército le tomaría por lo menos un día entero erradicar a todos los demonios de la ciudad. Él lo sabía, pero iba a causarle el problema de la diarrea más o menos a mediodía. Entonces, en la mitad del tiempo morirían la mitad de los demonios. Lo que él estaba pensando en su locura y en su mente es que mientras más humanos y demonios asesinara, el ejército estaría acumulando puntos de venganza para que así él tuviera una causa justa por la cual destruirlos y matarlos a todos. Pero, viejo, realmente tú sabías que iba a morir gente y ahora empieza a llorar por la muerte de karma. Esto lo hizo simplemente para demostrarnos de que él ya no se encuentra en una estabilidad mental o emocional. Kearu finalmente había tocado fondo. A tal punto había llegado a su locura que ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Y bueno, señores, eso sería todo por el momento. Si te encantó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. No hay canto porque no llegamos al tiempo determinado y no tengo más curiosidades porque esta novela solamente abarcó unos tiernos 30 páginas. Entonces, si te gustó, por favor dale like, me gusta y comparte y nos veremos en la siguiente emisión. Muchas gracias por venir y adiós.